El libro es del hechizo difindo Wow Difindo en colores No, no es un miradero Difindo Para el humor La película es del humor Difindo No, no es un miradero Difindo Difindo A ver, thing ahead For nadie fair Difindo 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 Difindo, difindo ¿Es ahí? Difindo 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 ¡Oh! Ahí está por aquí. Como no me ves en cagas. Eso me molino, lo dije. Lo he tirado. Me ha cagado. Ahora, ahora voy otra vez. Venga, aquí está el de Castelo de Lunis. ¿Puedo botar cartas? ¡Wow! ¡Un croma de vegas! ¡Un cromo de magos! ¡Wow! ¡Wow! Gifford Allerton. 1390.441. Famoso asesino de gigantes. Mató al gigante Hengist de Barton de arriba. Y por eso fue Barton de abajo. Y por eso fue Barton de abajo. Arriba la teoría de los doquistes, no? ¡Coco! ¡Coco, guagua! ¡Difindo! 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 ¡Au! ¡Uuuh! ¡Qué leche! ¡Difindo! 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 Otra de punto troll Y no sé qué mierda más Bueno, la montaña se la ha ido Ahora os van los montaños y de ahí ¡Joder! C'est ahora os va a tener ¡Espongificación! 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 ¡Alguien! ¡Es back on my bow! ¡Espongificación! ¡Oof! ¡Espongificación! Es que no tiene vida ¡Nivelo! ¡Esconginificación! ¡Papá! ¡A la puedo odiar! ¡Nivelo! 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 Ah, tampoco un troll No tiene vida Un escudo para desafíos ¿Y ahora? Nunca lo he hecho grande Un pastel de carabaza Un escudo para desafíos En plan, no sé si hacerlo bien Si no... Que no sé si me ha dado Bueno, me tomo en cuenta que no si no... Que se nos salga al menos Un vídeo Bueno, una vez me pongo Los super remontos, pero Hay que hacer ¡Nivelo! 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 Por la cámara, no ¡Nivelo! 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 ¡Ah! ¡Den caído! ¡Claro otro! ¡Pierre genommen ¿Está42? ¡Den caído. ¡Den caído, no!! ¡No, no, no! ¡No! 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 ¡Ahora ve 길 her toppedo! ¡Gracias! 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 ¡Magic! Acababa que encontró una estación ...el derecho más arriba Siento que no es posible ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Es con la indicación! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Uh! ¡No será! ¡No te puto cromo! Aquí te quedaron un poco sin ideas ¡Wow! ¡Qué guay era! ¡Muy bien!